Hablando de la defensa del abogado Conrado Pitaluga, imputado en el expediente por los sobornos de Odebrecht, esta cerró este martes sus alegatos finales en el juicio de fondo, culminó pidiendo su descargo. Vamos a ver el reporte de Aneudis Martich. El abogado que habría servido de consultor legal para la construcción de la autovía del Coral en la República Dominicana, se defendió de los hechos imputados por la Procuraduría y solicitó la nulidad del proceso en su contra. Ellos han alegado que la obra, que el ingeniero Díaz, buscó la forma de hacer adenda para aumentar la obra. Eso, como ustedes vieron, es un alegato totalmente falso. De inmediato el Ministerio Público replicó uno por uno los argumentos de cada uno de los imputados, con excepción del exdirector del INAPA, Roberto Rodríguez. Nosotros hemos demostrado en el tribunal cómo el dinero se recibió en República Dominicana, cómo se recibió a través de la Shani Conanza, empresa de Ángel Rondón, y cómo se recibió a través de Newport, empresa de Conrado Pitaluga. Tras concluir con las réplicas del Ministerio Público a los consejos de defensa, el juicio por los sobornos de la empresa suramericana entró en su etapa final. Si ustedes observan la réplica del señor Camacho, el señor Camacho parece que no entendió su caso, como él dice a diario. El señor Camacho habló una tarde completa de nada. Es una demostración de que el Ministerio Público no trajo nada en la bola, como se dice popularmente. Este jueves corresponderá a las defensas contra replicar los alegatos del organismo acusador, el próximo lunes a los imputados, para que posteriormente el tribunal se retire a deliberar para emitir su veredicto final en el sonado caso de corrupción. Aneudis Martich, CDN.